Él tiene call centers. Entonces montó Guatemala, montó Colombia, montó México y luego dijo, ¿por qué no Asia? Cuando yo arranco a empezar a tratar de salirme de Monterrey, que fue la ciudad donde arrancamos, se me ocurrió decirle, pues, ¿cómo le das uno para salir a otras ciudades? Pues pon oficinas. Y entonces, pensando en estos modelos, lo que agarro es, digo, vamos a ir a Chihuahua y rentamos una oficina y contratamos tres personas allá y ahora somos de varias ciudades. Rentamos, pusimos, compramos equipo, todo así, taz, 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 aquí está. Y esta historia la cuento seguido porque todavía me duele en el alma. A las semanas de haber montado la oficina nos marcan. Oye, Carlos, mandan 25 mil dólares, por favor. ¿De qué o qué? Se nos quedó abierta la llave del agua y se inundó el edificio, un edificio tan chiquito. Y causamos destrozos en el piso de abajo. Ahí les mandamos ya los datos de pago. Gracias. Tú sentado en tu oficina, en otra ciudad, ¿me estarán diciendo la verdad, estos cabrones? ¿Se habrá dejado de la fuga? ¿Habrán sido 25 mil dólares? Nadie se quiere hacer responsable de nada. Y yo dije, esto es un infierno. Cerré la oficina y regresamos otra vez para atrás. Y sinceramente, yo ahí estaba cerrado. O sea, ¿qué hacíamos cuando conocíamos un proyecto afuera? Lo gestionábamos desde la oficina central, viajaban consultores y regresaban. Viajaban y regresaban. Viajaban y regresaban porque, según nosotros, si ponías a alguien allá, nadie lo cuidaba. Eran empleados que no tenían la cultura, nadie los cuidaba. Y como nadie los cuidaba, se hacía un cagadero. Entonces, fracaso. Si le sigues a la película... No le importa que platique todas estas historias. De repente, me voy con estas cosas. Pero le sigues a la película y se da este caso de Guatemala. Y pues llega un cuate y me dice, güey, yo hago lo que tú haces. Vamos a asociarnos. ¿No? Y entonces ahí llego a este otro modelo. Joe Inventure. Vamos a asociarnos. ¡Órale! Entonces, oye, traemos dos, tres proyectitos. Y este cuate, que hacía cosas similares, vamos a llamar a nosotros, nos dice, vamos a asociarnos. Pues ponemos las reglas claras. Otra vez. Ahí va lana para allá. Porque todo es lana en este mundo, ¿no? No, no, manda lana porque hay que ver que hay que hacer esto y hay que hacer acá y hay que tal, tal, tal. Y le ponemos un dineral. Para nosotros era un dineral en aquel momento. Y montamos la operación conjunta. ¿Y qué creen que empieza a pasar? Pues que el dinero no llegaba. ¿Y yo qué está pasando? No, es que el cliente, mira, que me retrasó el pago. Oiga, ¿qué pasó con el pago? No, señor, ¿ya se hizo? Qué raro. Oye, que ya se hizo. Ah, déjame, lo reviso. Ahorita lo checo. ¿Qué creen que pasó? En México, no sé si este dicho hay en todos lados, pero en México le llamamos jinetear la lana. ¿Sí se le dice aquí en Panamá jinetear la lana? Mi propio socio me empezó a jinetear la lana. Y no le estoy hablando de días, ¿eh? Estoy hablando de semanas, ¿no? Ah, déjame, checo. Híjole, esa es que se me embarazó la de administración. Pues tú, ¿qué crees que estaba pasando? Pues claro. Se me embarazó la de administración, pero mira, en tres semanas voy a contratar a alguien más. ¡Aguántame! Y empezó el pedo. ¿Y qué pasa cuando hay una bronca así? Cuando estás esperando que el siguiente cheque pague lo anterior y anterior y anterior y anterior, llega un momento en donde, pum, truena la regla y pum, explota todo. Para no hacerles el cuento largo, al final este cuate, pues, hizo humo, o sea, desapareció. Creo que en aquel momento eran 100, 150 mil dólares, ya no me acuerdo cuánto era el problema. Y me di cuenta otra vez que esto no jalaba. Yo ya estaba en el punto en donde dije, es imposible hacer una empresa internacional. Es imposible, literalmente, porque todo el mundo te quiere chingar. Así estaba. Y de repente, aquí en Panamá, y por eso esta clase me gusta tanto, en el aeropuerto, que el aeropuerto es una maravilla porque tienes a toda Latinoamérica y llega ahí, es una mezcla bien rara. Hoy que venía llegando me saludaban así, yo me sentía artista ahí de que saludaban. ¿De dónde eres? ¿De mi cara, güey? ¿De dónde eres? La raza está de todos lados. De todos lados ahí lo encuentras. Total, no sé, estaba sentado enfrente de una Duty Free. Y me acuerdo porque traía unas botellas de ron. Y me mameo, o sea, traía como tres litros, ¿no? Y llega un güey, oye, todo en orden, así como que todo bien en casa, güey, y se siente un viejito al lado, y este güey tres litros de alcohol, que es alcohólico, ¿no? Y empezamos a platicar. Y resulta que el güey, güey canoso, así ya viejón, se dedicó a ayudar a crecer a una de las firmas de contabilidad más importantes del mundo, del Big Four, ¿qué se llama? Una empresa que seguramente se llama Deloitte, pero bueno, eso es extra, digamos, para la historia. Y entonces yo le digo, güey, ¿cómo le hacen? No sé si ustedes sabían, pero las cuatro firmas de contabilidad más grandes, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, ¿cuál es la otra? ¿Qué? Y todas tienen oficinas por todo el mundo. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo le hacen? Si yo abro una oficina mía y me chingan. Pongo un socio y me chinga el socio. No se puede. Me dice, es que es un juego de licenciamiento. Yo, güey, ¿qué? Sí, ¿qué no sabías? Pues no, la verdad no sabía, güey. Qué chingos es licenciamiento. Entonces me cuenta cómo a través de la figura del licenciamiento van creando estructuras en donde mantienen cierto control, pero también dan mucha autonomía y crean una estructura local. Entonces el licenciamiento es una herramienta legal por medio de la cual se construyen relaciones locales, internacionales, como quieras, en donde cedes tú la exclusiva de tu marca a una empresa diferente, pero mantienes tú el control de cierta manera, tanto de la operación como de lo que vas haciendo allá. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Y quiero dejar una cosa clara antes de entrar a los detalles ya de cómo opera el modelo de licenciamiento. Yo creo que el mundo de hoy no es un mundo de fronteras políticas. O sea, me parece que las fronteras políticas se borran. Y más ahora con todas las posibilidades de Web3 y de lo que se puede hacer con los pagos en cripto y demás. El dinero se mueve muy fluido entre fronteras. ¿Saben cuáles son las fronteras reales? ¿Cuáles son las fronteras reales? Los idiomas. Esas son las fronteras reales. Porque tú te vas a un país. Mira, todo esto que está aquí a verde, yo lo he recorrido completito. Todo esto y todo es español. Y todo es como si estuvieras a 10 cuadros de tu casa, güey. Se sabe más o menos. Es igual. Tiras una madreada y más o menos te entienden. Es medio puñetón en algunos lugares, pero más o menos se entiende. Pero ya te cruzas aquí y ¡oh, santo Cristo! Ya es un desmadre. Y Brasil nos costó horrores a 4S. Nos costó horrores. Apenas este año logramos abrir nuestra oficina de Brasil. Tenemos ya los primeros clientes allá, pero nos costó muchísimo. Y se fijan, bueno, aquí están los diferentes idiomas, ¿no? Entonces los idiomas van dictando un poco qué posibilidades tienen, ¿no? Ahí está el inglés de Estados Unidos. Realmente está nada más en Sudáfrica, Australia, ¿verdad? Y Inglaterra. Ahí está la combinación inglés-francés. Ahí está el francés, ¿no? Y bueno, pues ahí están los demás idiomas, ¿no? Para que vean un poco el panorama. Ahora, digo, nomás como dato. ¿Dónde creen que hay más personas? ¿Cómo creen que está la distribución? ¿Cuál de estas creen que es la correcta, A, B o C? Estos son billones de personas. Cada uno de estos monos representa un billón. C, dice. La respuesta correcta es A. Para que vean dónde está el mercado. El mercado es asiático. De hecho, tenemos un mastermind. Digo, ojalá todos se den la oportunidad en algún punto de participar con la comunidad Flying Mastermind. Tenemos un mastermind que tiene operaciones en Asia. Factura como 50 millones de dólares al año. De hecho, es de Guatemala. Se llama Víctor Roja. El bueno, mexicano, guatemalteco. Y él tiene call centers. Entonces, montó Guatemala, montó Colombia. Montó México. Y luego dijo, ¿por qué no Asia? Un cliente le dijo que convenía más en Asia. Y fue, abrió allá. Y me dice. Y ojo, es una empresa de Guatemala. Para que pongan eso en contexto. Otra vez, zona de confort. Estamos tranquilos. Este cuate es de Guatemala y está operando en Indonesia. Me parece que está operando. O sea, una locura. Bueno. Ahí está un poco del tema. Obviamente, lo que influye en cómo vas eligiendo los mercados. Es tamaño del mercado. El comportamiento. Los canales de distribución. El enfoque. Todos los requerimientos regulatorios. Aquí hablamos de lo que decías tú. De requerimientos regulatorios. El landscape político. O sea, cómo está la situación política. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 Gracias.